Piquete, no dejes que se apague, piquete. Apúrale, méteselo, está desesperada. No le ronque más, ya deja ni me apelar. Paren un friqueo, cuelnera declara. Yo le voy a dar, también me quiero anotar. Apúrale, méteselo, está desesperada. No le ronque más, ya deja ni me apelar. Paren un friqueo, cuelnera declara. Yo le voy a dar, también me quiero anotar. Apúrate, méteselo, está desesperada. No le ronque más, ya deja ni me apelar. Paren un friqueo, cuelnera declara. Yo le voy a dar, también me quiero anotar. Deep, top, top, deep, deep, top, deep, 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 deep. Ella está desesperada, me freno en la madrugada Pa' que yo le des manteca y quememos una morada Si te montes mi jeepeta va a sentirlo con una para Tú estás clara, mi loquita, que me gusta tu hermano Me lo metí en la cocina, en el balcón, en la sala Después de uno te llamando, de que está embarazada Si tú no tienes punaceta, mejor deja tu penchada Que andamos estirados y no le paramos a nada Apúrale, méteselo, está desesperada No le ronque más, ya deja ni a ma pelada Paren un friqueo, cuel nera declara Yo le voy a dar, también me quiero notar Apúrate, méteselo, está desesperada No le ronque más, ya deja ni a ma pelada Paren un friqueo, cuel nera declara Yo le voy a dar, también me quiero notar Le va a roncar ese cuero retirado Te le va a poner romántico y me ha dejado un bolao Yo pensaba que tú eras muy inteligente Ella quiere que tú de la espalda, no importa si tú le mientes Apúrale, méteselo, está desesperada No le ronque más, ya deja ni a ma pelada Paren un friqueo, cuel nera declara Yo le voy a dar, también me quiero notar Apúrate, méteselo, está desesperada No le ronque más, ya deja ni a ma pelada Ahora en un friqueo, guardar a descalarrar Yo le voy a dar, también me quiero notar J7 Piquete, opácalo, opácalo, piquete Pa' que la vaina dé donde es Ah, ah, ángel, Dios Me la engancha a los puere cuatro dos, tú sabes La musa andante, la musa andante El próximo mejor, J7 Un chukizano, tigre por lo vivido Tú no eres contrario, tú te llenas de solo Yo sé que te da molestad cuando me ven diamantado Él no es promotion, él no es promotion Cholador Juan Millón Blue Reynel A.S. y Cañemos A.S. y Cañemos